Yo no sé cómo decirte todo lo que yo siento Pero de algo yo te aclaro mucho el sentimiento Por la cual yo pienso en ti, tú eres mi pensamiento Si alguna vez te hice sufrir, mami, yo lo siento Lo de nosotros no es cosa de que del momento Yo te plato pa' ti, mami, hicimos un juramento Bebé, si te no me gusta, vete en sufrimiento Por eso que alguna vez se chantó y yo te miento Cuando te tengo a mi lado me siento contento Y cuando no te tengo cerca el corazón cemento Si no te tengo conmigo eso es tormento Tú eres la luz de mis ojos, eres mi monumento Ven, abrazame, necesito tu calor Agárrate, pégate, dame de tu amor Baby, tú te aclaras de que tú eres mi flor El resto de mi vida te quiero alrededor Ven, abrazame, necesito tu calor Agárrate, pégate, dame de tu amor Baby, tú te aclaras de que tú eres mi flor El resto de mi vida te quiero alrededor En muchas ocasiones te pones celosa Solamente tú es pa' ti, no es pa' otra cosa Tú me gustas porque eres tranquila y peligrosa Y en la cama es generosa, maravillosa Déjame, pégame, que te voy a decir una cosa Pero al oído tú te aclaras silenciosa Te susurro al oído cosas asombrosas Mientras yo te estoy tocando te pone nerviosa Déjame, pégame, que te voy a decir una cosa Pero al oído tú te aclaras silenciosa Te susurro al oído cosas asombrosas Mientras yo te estoy tocando te pone nerviosa Ven, abrazame, necesito tu calor Agárrate, pégate, dame de tu amor Baby, tú te aclaras de que tú eres mi flor El resto de mi vida te quiero alrededor El resto de mi vida te quiero alrededor Vuelvo al saharra, yeah Un saludo